Vamos a comenzar otra aventura junto con Milo. Y así que estamos también a la espera ya de irnos. ¿Y esto nos sorprendió, no, Mieli, mi yoma? Claro que sí. Así es. Cuéntanos, Mieli. La pareja Matías Nova y Michelle Renaud vieron a conocer que se convertirían en padres. Ya sabemos eso. Y el actor en exclusiva nos confesó que abandonarán México. Se me traba la lengua. Van a abandonar México. Nuestra reportera, Lopita Andrade, platicó con él y nos tiene todos los detalles que tienen que ver con este embarazo. Y la renuncia también, ¿no? ¿Y a dónde se van? Vamos a ver. El bebé no nace acá, nace en España. Tenemos un plan de vida ya. Vamos a comenzar otra aventura junto con Milo. Y así que estamos también a la espera ya de irnos. Así fue como en exclusiva, Matías Novoa nos confesó que junto a Michelle Renaud abandonarán México. ¿Por qué ahorita eligieron ustedes España por este estilo de vida? Se nos dio, se nos dio. La vía nos llevó para allá. Y sabría, como que todo fue mágico, no sé, empezó. Fuimos a Madrid y dijimos, oye, este lugar... Mitch siempre me dijo, este lugar, te va a encantar Madrid. Yo no conocía Madrid, yo conocía Barcelona. Es una ciudad tranquila donde se puede hacer una vida familiar, pensando en la familia. Sí, claro. Y fue así. Y se nos empezó a dar súper fácil... ¿Tú dejarías la actuación? No, yo no sé. Bueno, no sé lo que me presente la vida, ¿eh? A mí me gusta mucho también detrás de cámara. O sea, igual ya hago un curso de algo, fotografía. A mí me gusta mucho la fotografía. Me encantaría dirigir también. Y no sé, te digo que la vida te va poniendo estos caminos, de repente, que es una incertidumbre, pero es bonito porque empiezas a tener como esa hambre otra vez de no quedarte en una zona de confort y ya. Ya la hice, pues ya aquí tengo chamba. Bueno, ya te vamos a ver allá en telenovelas españolas o en series o algo. Pues quién sabe, sí, pues igual sí. Lo más probable es que sí. Pero también están haciendo muchas cosas también México-España, y que eso también está bastante interesante. Hacen contenido muy padre. Igual y también nos ponemos a escribir con mis chiquiones. No sé, tenemos como varias cosas ahí que hemos puesto sobre la mesa. Dedicarnos quizás sí a seguir con la actuación, pero también detrás de cámara. Y quizás, no sé, habría una productora. Yo creo que estaría increíble crear contenido que hiciera en su casa productora. Y nos encantaría también crear ese contenido del que queremos contar y también por ahí actuarlo. Entonces, estaría padrísimo. 12 a 13 años después, vuelvo a ser papá. Lo padre que va a ser que terminamos de grabar y me va a tocar justo la última, el último, casi los últimos dos meses de Mitch, de embarazo. Entonces, voy a poder también disfrutar todos los primeros meses. Me quiero dar un break ahí para disfrutar eso. Esa etapa maravillosa y estar con el bebé, estar conmigo. Mira, ¿los viste los dos bebés? Sí, sí, sí. La familia crece. De vida que uno toma, de repente dices, vamos a ver qué nos depara el destino y capaz que hasta dejan la actuación. Yo conozco a varias artistas latinas que viven ahora en España. Está como que de moda España para irse a vivir. Por las series que están abriendo y que se están conectando. Que la vida es barata, pero es muy safe, no tienes peligro de nada. Ellos no son muy conocidos en España. Obviamente, es como yo. Yo no soy conocido en España, pero me reconocen los inmigrantes de aquí. De acuerdo. Entonces, le va a pasar a mí, pero puedes hacer una vida medio normal. Además, detrás de cámaras, como dicen, ella quizá podría empezar a actuar en alguna serie española. Bueno, en España es uno de los países que más producen español. Sí, claro. Las series actualmente en España son maravillosas películas, son maravillosas. Entonces, bueno, es un plan de vida. A ver qué tengo. Puedo dejar mi casa en Madrid, si quieren. Oye, préstanos un día a tu casa, ¿no? ¿Nunca te la he ofrecido? Nunca en tu vida. ¡Nunca en tu vida! ¡Nunca en tu vida!